Yo iba a ser una estrella, pero entonces ocurrió lo del rediseño y se quejaron de mis dientes. Ya les pegaré un bocado con ellos. ¡Ah, claro! Bien para tu puta madre en bicicleta. Vale, chato, venga, a correr. Sí, reiros, ya apareceré bajo vuestra cama diciendo, a quemar suela. Y eso es un año de terapia, como mínimo.